Sí, Día del Niño, gran festejo. Junín. Va a haber sorpresas para todos en Junín, exactamente. Ya se ha transformado en un clásico, Fede. Es el clásico y es la octava edición del Mega Festival del Día del Niño en Junín con una participación de destacados artistas y también una gran agenda de actividades. ¿Cómo tienen que entrar? Tienen que llevar un envase para reciclar y auspicia obviamente Grupo América con Canal 7 y todas las radios del grupo, también Diario 1 y una importante colaboración de la Cámara de Panaderos de Mendoza quienes nos trajeron hoy, que forman parte de la familia Diveta, que fueron quienes nos regalaron todo esto que tenemos sobre nuestra mesa, estas increíbles cosas. Bueno, los Diveta van a también donar distintos panificados, entre dos tortitas, galletas y todo para que los chicos puedan comer allí en el Parque Recreativo Dueño del Sol. Así que haciendo un gran aporte con la comida en este caso para que todos los niños se diviertan en el Parque Recreativo. Sí, la entrada es un envase de plástico vacío que después lo reciclan allí en Junín y se realizan distintos proyectos como los hemos visto aquí en Canal 7, como por ejemplo la fabricación de ladrillos en base a envases plásticos reutilizados. No se pierdan el Día del Niño en Junín desde las 10, este domingo. El sapo fue pechico.